Queremos darle un espacio bien rápido para nuestros amigos que están haciendo algo positivo por Puerto Rico, que están haciendo eventos y cosas gratis para echar para adelante a Puerto Rico. Y esto es, mira, Fundación Furipaca. La Fundación Furipaca, fundada en Cuamo, lleva alrededor de nueve años ayudando a pacientes de cáncer. Este próximo sábado, 14 de noviembre, estarán llevando a cabo un radio maratón virtual para todos los pacientes de cáncer. El mismo será de nueve de la mañana a dos de la tarde por algunos programas de WCPR 1450 Radio Coamo. Virtualmente se transmitirá por la página Dialogando con Motai en Facebook. Para más información pueden llamar al número que aparece en pantalla, Fundación Furipaca. Esta gente están echando para adelante Puerto Rico, Adolfo, y los queremos ayudar. Así que estamos aquí a su orden, vamos a apoyarlo. Vengo por ahí rápido con mucho dinero y música en vivo. Este es Puerto Rico, gana, vengo ya.